¡Música! Bienvenidos señores a estos programas especiales, un poquito más breves en estas fechas señaladas pero igualmente intensos. Vamos a recoger la actualidad de estos últimos días, ha sido muy intensa también, así que atención porque durante los próximos 50 minutos hablaremos en materia internacional de esa desgraciada noticia que protagonizaba el fin de semana, el doble atentado en Turquía, el domingo ya amanecíamos también con un nuevo ataque en el Cairo, en Egipto. También trataremos de la actualidad en materia institucional, política, partido socialista, novedades con respecto a declaraciones del presidente de su gestora y otros asuntos que ya sin más dilación y sin restarle uno solo de los pocos minutos que tenemos a mis compañeros, vamos a ir analizando. Lo hacemos hoy con Julián Bejarano, bienvenido Julián, ¿cómo estás? Alfonso López, ¿cuánto tiempo? Gracias por venir. Fernando Mora, siempre un placer, gracias. José María Ruiz, encantada. Antonio Iyan, muy serio, te tienes que ir animando a lo largo del programa. No, estaba pensando sobre el sumario que decía, está muy crudo. Bueno, lo cierto es que tienes razón y tendríamos que estar todos muy serios para empezar a hablar de lo que ha sido, atención, este desgraciado fin de semana, insisto, doble atentado en Turquía, seguido a las pocas horas de otro atentado en Egipto. Recordemos. El gobierno turco eleva a 38 los muertos por el doble atentado de Estambul. Los hechos se registraron el sábado por la noche en el centro de la ciudad, cerca del estadio del Besiktas. La explosión de un coche bomba y la inmolación posterior de un suicida han causado la muerte de 30 policías y 7 civiles, según el último balance oficial. Una de las víctimas mortales aún no ha sido identificada. Además, 155 personas han resultado heridas, 14 de las cuales todavía se encuentran ingresadas en la unidad de cuidados intensivos. Ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad del doble atentado, aunque el gobierno turco tiene la sospecha de que podría ser obra del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, conocido como PKK. 13 personas ya han sido detenidas por su supuesta vinculación con los atentados. En junio, 45 personas murieron por un ataque cometido por tres terroristas de Estado Islámico contra el aeropuerto de Atatürk. Un grupo supuestamente extendido de esta milicia, Halcones de la Libertad del Kurdistán, también ha reivindicado atentados recientes en varias ciudades, entre ellas Estambul. El gobierno ha declarado un día de luto oficial y el presidente Tayyip Erdogan ha anulado su viaje previsto a Kazajistán. Compañeros, no había reivindicación en el caso de los dos atentados de Turquía, sin embargo sí se atribuía el Estado Islámico, el yihad, el ataque en el Cairo, casi a la hora de haberlo acometido en Egipto. Son muchas y pocas a la vez las palabras y valoraciones que se pueden hacer al respecto, sobre todo y con la limitación de tiempo que tenemos. Simplemente os doy voz a cada uno de vosotros. Antonio. Hay una valoración siempre que hay un acto terrorista. Todo acto terrorista per se es malo. Creo que significativamente a mí me ha llamado la atención el de Egipto, porque suele ocurrir que los cristianos en tierra musulmana están generalmente bastante desamparados. Y se ha visto ahí con los coptos cómo han atacado a esa iglesia, pues digamos con una cierta impunidad. En lo de Turquía, pues es algo que está enquistado, porque los kurdos no dejan de ser también un pueblo que está oprimido por los propios turcos y que también toman la vía de la violencia que quizá debiera ser otra. Coincido totalmente con Antonio. Para mí es mucho más grave, además, lo que pasa en el Cairo o lo que pasa en Egipto, porque se viene a alimentar un odio contra personas que vienen a profesar una religión y esos atentados se pueden reproducir en cualquier otro lugar de Europa, cualquier otro lugar del mundo en donde haya comunidades cristianas. El conflicto interno turco ya de por sí es deplorable, porque es deplorable, y más utilizando estos métodos de terror que son absolutamente deleznables. Pero el atentado del Cairo, ahora se acaba de conocer que en Egipto el atentado que hubo, bueno, la caída del avión de la Ejubit Air que causó 60 muertos, ahora se ha descubierto que entre los cadáveres había restos de explosivos, con lo cual es evidente que ha sido un atentado. Y la verdad es que esta escalada de terrorismo yihadista es realmente muy preocupante. Y que podría ir en aumento en estas fechas navideñas. Se publicaba de manera oficial y oficiosa, puesto que era a través de un diario en Internet, que había una manifestación clara por parte de representantes de la Yihad de acometer atentados en capitales europeas, un poco como reproche al incremento de la presión de Occidente en Siria. Y por tanto, de alguna forma, vengar esa disminución de fuerza que está mostrando la Yihad en el territorio sirio. Fernando. Bueno, da la impresión de que estamos envueltos en un mundo de locura. Y tanto el atentado de Estambul como el atentado del Cairo, creo que son absolutamente condenables de todos los puntos de vista. Ni las ideologías ni las religiones pueden justificar violencia ninguna contra nadie. Y me parece absolutamente deplorable que algunos utilicen el nombre de Dios, de Alá, del que sea, en contra de otras personas, en contra de otros hombres. Se refería, Antonio, al tema de los cristianos coptos. Los cristianos coptos en Egipto son el 10% de la población. Copto quiere decir egipcio. O sea, son cristianos egipcios. El cristianismo ha perdurado allí durante los siglos a pesar de las invasiones musulmanas y del dominio musulmán. Y ha habido tolerancia durante muchos siglos con respecto a los cristianos coptos. De ahí supervivencia. Y ellos tienen su propio papa, el papa copto. Lo que es intolerable es que haya una presión tan fuerte sobre los cristianos coptos ahora mismo en Egipto, que a veces no encuentran el amparo suficiente dentro del poder político del Estado de Egipto. Pero no es solamente un problema de musulmanes contra cristianos. Yo solamente recuerdo que hay un problema muy grave en Irak, donde los mismos musulmanes, los chiíes contra los suníes, y los suníes contra los chiís, y son musulmanes ambos. Que es un problema, por eso decía al principio... Con conflicto de intereses ya involucrando a otros países. Que es un problema de interés, es un problema de divergencias religiosas, como en su día la sube en Europa entre protestantes y católicos. Me parece un poco... Y luego el tema de los kurdos, pues es un problema enquistado en Turquía, no solamente en Turquía, también en Irak, también en Irán, también en Siria. Es un problema de un pueblo dividido entre cuatro naciones que no ha encontrado destino. Y al final, sin haber sido tratado de una forma razonable por parte de los estados a los que pertenecen los kurdos, lo único que ha desembocado es en este mare magnum de violencia, que realmente es absolutamente deplorable, porque siempre se puede luchar por una idea, se puede luchar por unos objetivos y por unos intereses, sin necesidad de utilizar la violencia. Tenemos que ir muy rápido, compañeros, que son muchos los asuntos a tocar. Yo creo que dentro de lo deplorable que son estos atentados, no nos podemos fijar en absoluto en cada uno de los que se van produciendo. Esto es un conflicto regional de una amplitud gigantesca, donde interviene una cantidad de factores religiosos, tribales, de organización, de separación, de fronteras, etcétera, que o se recuperan unas autoridades muy fuertes en cada uno de los países, o no se irán más que a una guerra de 100 años. Estamos prácticamente como la guerra de 1600, 1500 en Europa. Qué fácil es, como decía Fernando, cristianos coptos, cristianos egipcios, atentar contra mujeres en una catedral como la de San Marcos, que es un referente, no solamente para los coptos de Egipto, sino para los cristianos de Oriente Medio. Es una sangría poner una bomba o atentar en una zona de mujeres, donde saben que al final van a acabar con ellas, donde saben que los cristianos no devolvemos nunca los golpes, y donde saben que es fácil atentar contra una minoría egipcia, deplorable, lamentable y absolutamente condenable. Eso por Egipto y por Turquía, es un país tan complejo, un país que une dos civilizaciones, o sea, de un mundo, Oriente y Occidente, es un país paso de tráfico de todo tipo de cosas y personas, armas, personas, todo tipo de cosas, y es un conflicto permanente hasta dentro de no se sabe cuántos años, no parará eso. Seguramente es el inicio de algo gordo, de algo muy gordo. Vamos ya en terreno nacional, en materia de actualidad nacional, a repasar algunas informaciones, y en el territorio institucional siguen los intentos por parte del presidente del gobierno de enfriar las peticiones del resto de grupos de coaliciones para esa reforma constitucional. Vamos a escuchar a representante de Ciudadanos, quien persiste en la necesidad de plantearse al menos una modificación de la Carta Magna, pero es cierto que ya con cierta flexibilidad. Escucha. Estamos de acuerdo en que España necesita muchas reformas y que muchas se pueden llevar a cabo sin la reforma constitucional, y ahí estamos trabajando y ahí estamos poniendo sobre la mesa, en el día a día de nuestra actividad política, esas reformas, y eso es lo que intentamos. Lo que pasa es que es verdad que tampoco estaría mal una actualización y una modernización de la Constitución, y que algunas de esas reformas que se tienen que llevar adelante sí que van a necesitar, al final, una reforma constitucional. Sigue siendo un punto a superar, un escollo, de hecho ha sido así en las negociaciones previas y posteriores a las elecciones por parte de los diferentes partidos, pero sí hemos notado, al menos en las palabras que hemos escuchado, al menos un tono bastante más laxo, no tan reivindicativo, tan exigente. ¿Vosotros os posicionáis a favor o en contra de esa reforma constitucional? Yo creo que se han posicionado todos, incluso desde antes de las elecciones, la opinión generalizada es que en la Constitución hay que reformarla. Si en eso están prácticamente todos de acuerdo, para adecuarla al momento actual de la historia que estamos pasando y de las necesidades de España, pues lo que yo no sé es cómo el PP, ahora ya que ha conseguido el gobierno, ha entrado en un estado de diletantismo, que más que apaciguar, lo que me parece es que hace el rajoísmo, invento esta palabra, que es la manera de hacer política, de dejar que las cosas pasen a ver si es que pasa algo. En cualquier caso, hay un tema sobre el que debieran ponerse más de acuerdo, que es el de los referéndum, si hay que hacer referéndum o no hay que hacerlo, porque me parece que es un elemento concreto de la Constitución en el que se está hablando. A Iglesias, por cierto, le salen los números a favor de ese referéndum. Y es que es bien sabido que para que se pida un referéndum sobre algo, con una minoría de diputados es suficiente, y en la oposición ahí cada grupo tiene fuerza suficiente como para pedir un referéndum. ¿Qué más, Alfonso? Sí, yo digo que, como dice Antonio, todos están de acuerdo. Yo creo que en España los únicos que están de acuerdo son los políticos en que hay que reformar la Constitución. Todo el pueblo español en todas las diversas encuestas sociológicas jamás ha dicho que hace falta. Hay que cambiar algunos puntos, hay que hacer como los Estados Unidos, hago una enmienda, pero reformar la Constitución, ¿para qué? ¿Desde cuándo se cambia la ley de agua, la ley de contrato del Estado, etcétera? Se reforman algunos artículos, digámosles cuáles, concretamente, y hasta dónde vamos a llegar. Sabemos que si ya se da lugar a la apertura de una reforma de la Constitución, ya se podría plantear incluso más adelante una reforma mucho más esencial, más profunda, que los artículos en principio planteados. Ese es el riesgo que también los defensores y detractores de esa reforma en ambos lados aluden. Sí, si el problema es que en un momento determinado se hizo una Constitución con el mayor acuerdo de la historia de los últimos 200 años. Vamos a ver si somos capaces de estar de acuerdo mínimamente en qué edad hay que reformar. Tardaríamos unos minutos en volver a estar en desacuerdo, por lo tanto, yo sí estoy de acuerdo en lo que dice mi querido coronel, que hay que modificar seguramente algunos artículos, porque ya en el año 78 las cosas han variado profundamente, el mundo es otro desde ese año, pero sí que es verdad que me temo que a la población no es la prioridad preocupante en este momento. Es decir, yo sinceramente, en mi entorno, cambiar una la Constitución nos da exactamente igual. Es decir, no es una prioridad para nosotros. Por lo tanto, insisto en lo de siempre, la prioridad es otra cosa, no es cambiar la Constitución, la prioridad es arreglar otros problemas de base que tenemos los españoles. Que hay un problema constitucional en España, pues probablemente es palpable, porque aunque a la generalidad de la población efectivamente le interesa un rábano, lo que quiere es que le solucione sus problemas de vivencia, lo cierto es que en algunos territorios españoles pues sí te puedes encontrar un choque de instituciones y por tanto eso lo tienes que tratar de regularizar. La diferencia que tenemos ahora mismo con la transición es que todos los partidos de la transición estaban de acuerdo en que había que aprobar una Constitución para que España entrara a un régimen de tipo constitucional, liberal o social-liberal al estilo europeo y ahora mismo estás abriendo un melón en un momento en el cual los partidos políticos no están todos en la misma dirección. No solamente porque Podemos es un dedo que te está hurgando la herida en toda España, sino porque hay territorios donde hay movimientos nacionalistas que son muy poderosos. Con lo cual, abrir el melón en estas circunstancias es muy delicado. Requeriría que en España hubiese un líder, un auténtico líder, como a lo mejor pudiéramos encontrar en 1978, y eso estamos completamente huérfanos. Con lo cual, la apertura de ese melón yo preveo que va a ser muy problemática, con independencia de que sea necesario, que yo estoy de acuerdo en que hay que meterle mano. Yo incluso pediría que lo que hace falta es un compromiso de todos los partidos en aceptar lo que salga. Lo que no puede ser es que... Eso no va a suceder. Entonces, no sirve nada, porque si a continuación tenemos un 20% que dice que no está de acuerdo, ¿qué hacemos? Volvemos a reformar. A ver, Fernando, y avanzamos. Yo tengo una cosa muy clara. La Constitución del 78 ha sido la Constitución más útil para la estabilidad política que ha habido nunca en España. Y quien repase toda la historia del constitucionalismo español a lo largo del siglo XIX y del siglo XX, comprenderá perfectamente lo que estoy diciendo. Esta Constitución nos ha facilitado democracia, libertades, progreso, una estabilidad económica, política y social muy importante. Por tanto, creo que sí que hay que reformar la Constitución porque los tiempos pasan, hay que adecuarla a nuevos momentos. La Constitución americana tiene más de 200 años y 27 enmiendas a lo largo de esos 200 años. Pues evidentemente se puede enmendar porque la Constitución tiene 40 años, pero eso no significa que tengamos que quitárnosla de en medio por completo porque el 95% de sus artículos siguen vigentes, tienen valor y lo que hay que hacer es complementarla, reformarla y mejorarla. Y con respecto al tema de los referéndums, solamente por lo que decía Antonio Illán, la Constitución es muy precisa con respecto a la reforma. Y además lo que posibilita y lo que quiere es que haya el mayor consenso cuando hay reforma. Si es del título primero, si es de la parte de los derechos y libertades y del título segundo de la corona, entonces es necesario y obligatoriamente el referéndum. Que quede claro, obligatoriamente el referéndum. Y por tanto, por ejemplo, el tema del engarce del Estado, que yo creo que es algo de lo que realmente nos preocupa. Bueno, cómo integramos, por ejemplo, el tema catalán en el conjunto constitucional sin que esto salte por los aires. Ese es uno de los grandes problemas. Y luego, el resto de la Constitución se puede reformar de dos diferentes maneras. Bueno, primero porque tiene que haber dos tercios de la mayoría de los parlamentarios que digan que se puede reformar la Constitución, como se ha hecho ya en dos o tres ocasiones, en casos puntuales sin necesidad de referéndum. O bien, que el 10% de los parlamentarios, es decir, 35 parlamentarios, soliciten un referéndum. Y para acabar, simplemente, solamente habrá reforma constitucional si hay consenso de las fuerzas políticas mayoritarias. Y ahí incluyo, desde el PP hasta Podemos. Lo que no me vale es un referéndum como el que se ha hecho en Italia, donde parecía que estaban esperando a que Mateo Renzi propusiese el referéndum solamente para cargarse a Mateo Renzi, con independencia de otras posibilidades. O que él lo utilizase como forma de reafirmarse. Y, por tanto, creo que el consenso es absolutamente necesario e imprescindible. Y si no hay consenso, no hay reforma. A ver, hoy tenemos que ser, de verdad, muy concisos, que tenemos que ir como rayos repasando información. Por ejemplo, la detención por parte de la policía de los miembros, parte de los miembros, cinco finalmente detenidos de la CUP, acusados de quemar fotografías del rey. Los cinco detenidos se han acogido a su derecho a no declarar, en tanto que han considerado que este tribunal viola la soberanía del pueblo catalán y el juicio y el procedimiento es un procedimiento político en el que se agraga frontalmente la libertad de expresión. Desde la izquierda independentista consideramos que este procedimiento supone un ataque frontal a las organizaciones que la conforman, que este procedimiento no tiene otra salida más que el archivo de las actuaciones y que este procedimiento supone una violación efectiva a los derechos políticos básicos de los países catalanes. Asimismo, consideramos absolutamente intolerable que en pleno siglo XXI haya un Estado que se autodenomina democrático, que se dedique a perseguir a personas, a detenerlas por el simple hecho de quemar fotografías. Escuchábamos al abogado de los detenidos, a Eduardo Gocaliz, declaraciones que no tienen desperdicio, tan solo se han quemado unas fotografías, olvida mencionar de quién, y no por la persona en sí, sino por la institución que representa y todos los que estamos amparados bajo esa institución. Y por otro lado, lo entiende como no la comisión de un delito por parte de estos detenidos, sino como un ataque a los partidos independentistas y a la ideología que ellos defienden. Compañeros, está claro que todo depende del prisma con el que se mire. Y queridos compañeros, esto no es un ataque al rey, esto es un ataque a mí, que soy español y a todos los españoles. No, no, para él el ataque es de la policía hacia... Vamos, del Estado, concretamente del Estado central. Esa basura que sale en la televisión, esa basura que responde a ese ejército de anormales que son los de la CUP, que son... Bueno, no, pero sin descalificativos, solo por cumplimiento absoluto de la ley y el respeto. Alexia, pero es que anormal no es un insulto, esto es lo que me parece a mí, que esta gente hace cosas anormales, o sea, fuera de lo normal. Entonces, ese tío me está insultando a mí. Y como me insulta, creo que tengo el derecho a decir que ese tipo es una normal, aparte de una... Me ahorro el adjetivo para no entrar en más detalle. Me parece lamentable que nuestra justicia sea incapaz de acabar con estos tíos de una forma definitiva. Es decir, no podemos estar cada semana con un paso más, con una apuesta más. Ahora el OMS dice que qué vamos a llevar, los tanques a Cataluña si sacan las urnas, coño, a la cárcel ese tío, suspendamos la autonomía. Bueno, relaja, enfría. Julián, vamos a cuidar el lenguaje y a templar. Estamos toda la semana con lo mismo, toda la semana con lo mismo. Estos hechos implican siempre dos cosas, ¿no? Uno es lo legal y otro es lo político. Y otro es lo moral, perdón, Antonio, lo moral. Exacto. Bueno, lo moral ya es una cuestión, una superestructura, pero a la hora de informar sobre ellos, o sea, a la hora de opinar sobre ellos, siempre se están mezclando dos conceptos que tienen difícil enlace. Por un lado, unos lo juzgan políticamente. Dicen que es una relación, pues tensa en la relación entre estructuras del Estado o entre territorios del Estado y otros legalmente. Pues ellos, si está establecido en la ley que quemar unas fotos del rey tienen tal o cual carga punitiva, pues se juzga desde ahí. Nos quedan tres minutos para ir a publicidad. Está claro que, vamos a ver, hay una limitación a la libertad de expresión que viene a ser de determinados actos, como puede ser el quemar las fotos del rey, que, por cierto, sus consecuencias son mínimas, que no se crean aquí, que va a ir a prisión. Es que es una chorrada. Lo que va a tener de consecuencias es una chorrada. Pero ellos son conscientes perfectamente de que al efectuar ese acto de romper la foto del rey, lo que están haciendo es provocar una reacción para, a su vez, volver otra vez ellos a estar en el candelero y sacarle todo el partido posible. Y eso es deleznable. A ver, tenéis medio minuto cada uno, por favor. Sí, simplemente, si presentar un recurso jurídico o cualquier acto de la comunidad autónoma es una agresión horrible a Cataluña, no a un acto jurídico así, resulta que todos sus ataques a nosotros no es nada. Que alguien queme una bandera catalana, que alguien queme la constitu... El estatuto de autonomía, a ver qué va a pasar. El estatuto. El estatuto de autonomía. Se pondrían como fieras. De verdad, esto es un embudo insufrible. El estatuto ya no se ponen como fieras. Sí. No, ya no, ya no. Uno, sí. No, ya no, no te equivoques. Vamos a ver, yo creo que hay una cosa que a mí me preocupa más y es que lo que tradicionalmente ha sido la derecha catalana, colaboradora de la gobernación del Estado a lo largo de muchos años, esté hoy presa, porque está presa, de un partido antisistema que utiliza las instituciones contra el sistema político. Correcto. Porque se puede ser republicano y la constitución no impide que se sea republicano. Se puede ser independentista y las leyes no impiden que se sea independentista. Pero ahora bien, para ser republicano y conseguir la república, o ser independentista y conseguir la independencia, hay que utilizar los cauces legales. Y estos señores, lo que están intentando, es no utilizar los cauces legales, es desafiar al Estado porque son antisistema. Y lo que ya me parece paradójico es que los antisistemas en Cataluña hayan acabado rodeando al propio gobierno catalán, que es copartícipe de todo este invento, con una salvedad, que por cierto, quienes detienen a estos señores que rompen la fotografía del rey son los mozos del cuadra, que es la policía del gobierno catalán. Como me gusta, y os lo hago extensible a todos, a raíz también del comentario de Fernando, ¿cómo sabéis, abstraeros de cualquier ideología, el sentido común que demostráis, la sensatez y la capacidad de ser objetivos ante los temas? De verdad, me asombráis y os admiro por ello. Os lo digo de corazón, cada día más. José María. No, habéis que me llevan los diablos todo esto. Ha habido bien la pausa también para que relajes. También me llevan los diablos políticos de Madrid que viven a espaldas de la realidad, no de Cataluña, sino de toda España. También en Madrid hay que darles de comer aparte. Pero el independentismo catalán, lo único que ha hecho ha sido ir mordiendo parcelas de poder paulatinamente. Dices, no, es que ha habido una colaboración en el gobierno de España de la derecha catalana y tal. Lo que han hecho estos señores, de una forma muy consciente, los demás se tapaban los ojos, pero era evidente lo que estaban persiguiendo, es conseguir parcelas de poder para que un día esto cayera por su propio peso. Y cuando ellos se han juzgado... Yo he vivido en Cataluña y el independentismo en el señor Puyol nunca, nunca ha estado escondido. Lo que pasa es que si no lo queremos ver, es otra cosa. Convergencia tenía unas juventudes, que eran las Juventudes Nacionales de Cataluña, la JNC, no me acuerdo muy bien cuál era su nombre, que eran abiertamente independentistas. Lo que pasa es que cuando ya pasabas a las instituciones, ellos lo frenaban todo, pero sus cuadros que nacían de esas juventudes, que iban alimentando después todos los cuadros del Estado y del partido, toda esa gente era abiertamente independentista, lo que pasa es que no lo queríamos ver. Bueno, pues para mí, ese juego del PP y del PSOE, de los dos, a fin de venir a limar las posibilidades de desarrollo de su oponente, venir a pactar con el PNV y con Convergencia para estarles constantemente, darle competencia, es una de las políticas más nefastas, más cainitas de todas las que ha vivido nuestro país a lo largo de su historia. Volvemos en un instante, perdonadme, con más asuntos muy interesantes, datos al respecto del absentismo laboral, y nos queda mucho por delante, así que en unos instantes, buenos consejos, retomamos esa actualidad.